Buenos días, mi nombre es Alfonso Ballesteros y soy el director del Centro de Educación de Personas Adultas Santa Cruz de Tenerife. Es un centro público perteneciente al gobierno de Canarias, a la Consejería de Educación, que imparte diferentes enseñanzas dirigidas a las personas adultas del municipio de Santa Cruz de Tenerife y el municipio del Rosario. Aceptamos o matriculamos alumnos y alumnas que tengan un mínimo de 18 años y un máximo indeterminado. Tenemos muchos chicos y chicas que han estudiado en el sistema educativo ordinario y no habiendo terminado sus estudios se incorporan con nosotros y luego otras personas que en su momento no pudieron acceder a determinadas etapas escolares y ahora pues se han decidido a reintegrarse. Entre ellas siempre me gustaría mencionar a una persona que tiene 91 años, 91 años y todavía con la ilusión todos los días de ir a formarse y a aprender. Y a enseñarnos por supuesto, porque yo creo que las personas adultas lo que hacemos es compartir vivencias y compartir experiencias. Yo siempre salgo todos los días que voy a clase con un aprendizaje nuevo, muy en la línea de aquello del dicho que dice nunca te acostarás sin aprender nada nuevo. Estas personas pues nosotros les aportamos, pero ellas más incluso si cabe a nosotros. Pienso que es una etapa muy importante, una etapa en la que debemos pensar que no se ha terminado todo, sino que todo está por empezar. Creo que las personas debemos formarnos desde el día en que nacemos, de hecho así lo hacemos, pasando por las etapas obligatorias, pero también después de que esas etapas terminan, continuar en ese ímpetu de formarnos, pues prácticamente hasta el día en que nos morimos. Y bueno, pues mi experiencia como docente y como director del centro, en ese sentido, yo creo que ha sido muy enriquecedora. Es en la vertiente más vocacional de la profesión en la que más te desarrollas. Piensen ustedes que allí recibimos personas de todo tipo, de toda naturaleza, desde alumnos y alumnas, que vienen de un fracaso doloroso en la etapa obligatoria de la enseñanza, hasta otras que trabajan, que son médicos, que son ingenieros, que son funcionarios, que son otros profesores y profesoras y todos con un interés común, que es continuar en esa iniciativa tan importante que forma parte de nuestras vidas, que es formarse.